¡Lo estoy! ¿Y qué se siente? Es como una larga cacería sin presa al final. Cuéntame un cuento, Cordelita. Había una vez un hombre pálido que estaba muy solo. ¿Por qué estaba solo? Porque él era el destino de todas las cosas y lo reunía. ¿Y fue tras ellas? Cogió un hacha y se partió en dos, justo por la mitad. Así siempre tendría un amigo. Somos muy viejos, Cordelita. Más que aquellos cuyas huellas desaparecieron hace tiempo. Son muchos años. Los recuerdo todos. Dime otra vez, Cordelita, ¿qué cosas puedo tomar para mí? ¿Tú das, querido lomo? ¿Es la hora? Pronto despertaremos de este pálido letal. Tu próximo bocado, querido lomo. Te va a dormir. Mucho. Corre, Cordelita. Más deprisa. Más deprisa. Qué divertido. Sus pelados, pegajosos y costados. No eran mal para mí No lo es, querido lobo ¿Qué tienen en común todos los cuentos, querido lobo? Que terminan